El presente pasado y futuro de las celdas solares, voy a leer un poquito de su reseña curricular del doctor, es ingeniero en electrónica con maestría en ingeniería eléctrica y el doctorado en ciencias en óptica, obtenido en el centro de investigación en óptica. Es profesor titular del Centro Universitario de los Lagos, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel uno, perfil deseable ante el PRODEP, tiene publicaciones en revistas a nivel internacional y también ha participado en congresos nacionales como internacionales y actualmente pues es nuestro coordinador de investigación y posgrado en el CULAGOS. Y sin más, pues los dejo en compañía del doctor Rubén. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, antes de iniciar la plática, siempre me gusta sobre todo para tratar de darle un contexto a la plática, saber de qué carreras nos acompañan, si me pueden decir de qué carrera. Bioquímica, perfecto. ¿Alguna otra carrera? Mecánica eléctrica, también perfecto. ¿De alguna otra carrera? Mecatrónica también, ok, bueno pues bienvenidos. Bueno, la plática que quiero darles el día de hoy, sobre todo la idea es darle, ya que estamos entre ingenieros aquí, entre colegas, tratar de darles un toque ahí de interés, sobre todo porque seguramente alguna vez de ustedes han oído hablar de las celdas solares, seguramente, cualquiera o si no mínimo se ha comprado la calculadora que tiene ahí una celdita que se carga. Bueno, pues vamos a ver el día de hoy precisamente, pues de qué se trata este asunto de las celdas solares y cómo fue que inició, ¿no? ¿De acuerdo? Primero que nada, sobre todo causó más furor el asunto de las celdas solares, debido a la demanda global de energía y debido al escajez de generadores de energía. Como vemos aquí en la diapositiva, bueno más o menos está un poco opaca, no sé si la podamos aclarar un poco ahí con el proyector, pero sabemos que de los principales fuentes de energía, una de ellas es el petróleo, y como ustedes saben México es productor de petróleo, fíjense en 2004 llegó el tope de producción en México de barriles de petróleo, fue de 3.82 millones de barriles por día, pero no sólo eso, en el historial que tenemos del uso del petróleo como energía, vemos ahí en la mitad de la diapositiva, cuáles digamos los picos que ha tenido de demanda de petróleo en el mundo. Fíjense por ejemplo, que desde 1960 hasta 1972 prácticamente era una demanda constante, que era alrededor de 20 dólares el barril, estamos hablando como referencia del barril estadounidense que es el de Texas, costaba 20 dólares el barril. De pronto vemos por ahí después del 72, está la segunda que le llamamos ahí, la segunda crisis del petróleo, que es cuando se empieza a incrementar y llega a los 40 dólares, y luego cuando ya llegamos a una cumbre, uno de los picos que tiene la demanda es por ahí de 1980 con la guerra de Iraq, y después fue bajando, y total de que ha venido, ha venido, ha teniendo varias crisis, y lo que sabemos es que tarde o temprano el petróleo como un recurso natural se va a terminar. Entonces, junto a eso tenemos que la demanda de energía está creciendo, mientras que los recursos naturales están disminuyendo, la demanda está creciendo. Actualmente existe una demanda de 15 terawatts de energía, pero se estima que para 2050 vamos a tener que generar 23 terawatts. Estamos hablando de que en unos, más o menos unos 30 años, ustedes estarán vivos, quién sabe si yo, pero ustedes seguramente sí, pues van a tener, debido al crecimiento de la población, vamos a tener esa demanda. Y ahorita vamos a ver qué significa esa demanda. Fíjense también, otra de las cosas interesantes es cómo está distribuida esta demanda de energía, un caso simple, el caso de una habitación, vamos a ver si coincidimos. Por ejemplo, todos utilizamos una computadora en la casa, estamos hablando de una casa-habitación familiar, suponiendo que ese es el caso. Las computadoras ocupan el 3% del consumo, la ventilación el 4%, si es que estamos utilizando ventiladores eléctricos, obviamente, porque la calefacción ya es otro cantar. Los electrodomésticos un 7%, los aparatos electrónicos un 9% de consumo, los calentadores un 10% y fíjense de las cosas que de pronto no ponemos mucha atención, el refrigerador, el 11%. El aire acondicionado, que es lo que les mencionaba la otra alternativa para enfriar, el 17%. Pero vean qué es lo que utiliza más consumo, la iluminación, ¿verdad? Que mantenemos siempre prendida los focos, en el día y en la noche, ¿verdad? Porque si no, no nos podemos peinar, ¿no? O arreglar en el caso de las mujeres. Bueno, entonces, pues hay varias fuentes que nos dan esa energía, ¿no? ¿Qué es lo que nos proporciona, qué es la principal, digamos, necesidad de energía para el consumo, es la eléctrica, seguramente como lo han notado. El petróleo, sobre todo, lo utilizamos, por ejemplo, para los combustibles, ¿no? Pero en el caso de una casa habitación, es la energía eléctrica la que nosotros requerimos. Y entonces, viendo también cuáles son las energías que producen este… o las fuentes de energía que nos dan este… o cubren estas necesidades, aquí estamos viendo en este pastel, por ejemplo, que en el 33%, que es el pedazo azul que vemos por ahí, es la energía que produce el petróleo, es decir, es el líder en producción de energía, ¿no? Luego vemos al carbón mineral, que estamos aquí en el 30%, que es el segundo que más se produce energía. El 24% corresponde al gas natural, el 4% corresponde a la energía nuclear y ya estamos compitiendo en el caso de las energías renovables, ¿ok? Que es donde entra, precisamente, tiene un pedacito también del pastel ahí en las energías renovables, las celdas solares. Y cada vez ese campo está creciendo mucho más, ¿no? Dentro de las energías renovables de ese 9%, el 75% hasta ahorita está cubierto por hidroeléctricas, son las que más generan energía. Por ejemplo, el año pasado que estuve en Montreal, Canadá es un país que tiene muchos ríos y muy caudalosos, y entonces Montreal le daba a Ontario, le daba a Nueva York y no me acuerdo qué otras ciudades por ahí de Estados Unidos, les daba energía con hidroeléctricas, por ejemplo, ¿no? Es decir, aprovechan esos recursos naturales. Por ejemplo, vemos que el 10% corresponde a energía eólica, si han oído hablar de la eólica, es de qué, por el viento, por el viento, ¿verdad? La geotermal, es decir, aquella que causa vapor y que produce un movimiento, y lo que nos conviene el día de hoy que es el 3%, que es la energía solar. ¿De acuerdo? Precisamente, las celdas solares aprovechan esta energía solar, pero vamos a ver qué es lo que tienen que aprovechar, o qué es lo que tienen ellos disponible para aprovechar las celdas solares. Estamos viendo que, bueno, nosotros conocemos que el sol es la principal fuerte de energía solar, obviamente, ¿no? Y el sol irradia 3.7 por 10 a las 6 hexayoules al año, haciéndolo un excelente candidato para suplir nuestras necesidades futuras. Pero vean qué es lo que emite el sol. El sol emite radiación ultravioleta, ¿verdad? El ultravioleta tiene tres zonas, que son el UVC, el UVA y el UVB. Afortunadamente, la capa de ozono no deja pasar el UVC, que si no, nos estuviéramos muriendo de cáncer de piel, la gran mayoría. Porque esa región del ultravioleta es la que más daña las células para que cause cáncer. Deja pasar la UVB y la UVA. De hecho, ustedes han visto sus bloqueadores solares, ¿verdad? Y les dicen, cubre UVB o UVA o cubre las dos. También, algo que deja pasar la capa de ozono que proviene del sol, es la luz visible, ¿verdad? Pero también deja pasar la luz infrarroja. Que bueno, no le quiero llamar luz, nada más bien radiación infrarroja. La luz visible, si la ubican, ¿verdad? La ultravioleta también la ubicamos. ¿Alguien ubica la infrarroja? Por ejemplo. ¿En dónde andamos? ¿Ustedes pueden ver, por ejemplo, la radiación infrarroja? ¿No? Si sabían, por ejemplo, que un control de televisión emite radiación infrarroja, ¿no? ¿Ok? Y es un LED, ¿verdad? De infrarrojo, que tiene la radiación dirigida, pero estamos en la región del espectro electromagnético que no es visible. ¿Ok? El ultravioleta tampoco es visible, solamente la parte de la región de la luz visible, nosotros la podemos observar. Lo digo el infrarrojo también, porque sobre todo, no sé si han visto que hay visores de luz nocturna que le llamamos, ¿no? Se basan precisamente en radiación infrarroja. ¿Por qué? Porque lo que están viendo son cuerpos. Esos cuerpos los ven porque emiten calor. Y el calor que emitimos todos nosotros es radiación infrarroja. Entonces, si el sol, acuérdense que nos calienta, ¿no? Entonces, por lo tanto, emite radiación infrarroja. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí vamos, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, ya vimos, ¿verdad? Antes de llegar a la capa de ozono, no sé si lo alcancemos a ver muy bien, pero por aquí, el alrededor del 3% o del 5%, más bien del 7%, perdón, es radiación ultravioleta, ¿verdad? De toda la radiación que nos da el sol. Alrededor del 47% es la luz visible, ¿verdad? Antes de llegar a la capa de ozono. Y alrededor del… Déjenme ver por aquí, porque ahí no alcanzo a ver. Alrededor del 46%, ¿verdad? Es la radiación infrarroja. Pero una vez que llega o cruza la capa de ozono, ¿verdad? Del 7% de V nos llega al 3%, del 47% de visible nos llega al 38% y del 46% de infrarrojo nos llega al 36%, ¿no? Si esto lo vemos en potencia, ¿verdad? Antes de llegar a la capa de ozono, el sol emite alrededor de 1.353 watts por metro cuadrado. Pasando la capa de ozono, se convierte alrededor de 900 watts por metro cuadrado. Entonces, estamos hablando que un poco más de la mitad de la potencia que nos puede dar el sol, la estamos perdiendo. Y eso que nosotros no vemos, pero que sabemos que ahí está, ¿verdad? Lo que irradia el sol son fotones, ¿no? Esos fotones, el sol irradia 4.4 por 10 a la 17 fotones por centímetro cuadrado, esos chocan a la Tierra cada segundo. Entonces, tenemos toda esa energía, aparte del rango, ¿verdad? De radiación disponible, tenemos toda esa energía para poder ser aprovechada. ¿De acuerdo? Si nosotros vemos también, resulta, ya habíamos dicho, bueno, que tenemos, pasa el V, el visible, el infrarrojo, ¿verdad? Pero resulta que lo que más traspasa, que tiene mayor intensidad, es la región visible del espectro, ¿verdad? Un poco más después el infrarrojo y un poco menos el ultravioleta, es decir, está 10, 50% y 40% más o menos de lo que podemos nosotros aprovechar de lo que proviene del sol. Esto lo digo, ¿por qué? Porque cuando tú diseñas una celda solar, tienes que entender o tienes que fabricar tu celda solar con materiales que puedan absorber en la mayor parte de estas regiones, ¿verdad? Porque la idea es aprovechar toda la energía, ¿de acuerdo? Y vean qué es lo que pasa también, algo que es importante para las celdas solares es conocer el espectro de radiación solar. Ahí vemos, no sé si notan, en el eje X de la gráfica, está lambda, que le llamamos nosotros longitud de onda. Cuando nosotros medimos el espectro electromagnético, lo podemos medir en longitud de onda o en frecuencia, ¿ok? Longitud de onda aquí está, está en micrómetros y la altura es la distribución de energía, es decir, ¿en qué parte, en qué región nos da mayor energía? Si se fijan, está entre 0.5 y 1, está el pico de energía. Esa región a cuál corresponde, de acuerdo a la diapositiva pasada, al visible, ¿ok? Que nos está dando. Y estamos comparando, por ejemplo, está una línea que se ve un poco gris, que le decimos la radiación de cuerpo negro, otra línea que es la verde, que es la M1.5 y la línea morada, que es la M0. ¿Qué significa eso? Bueno, primero que nada, la constante solar que habíamos visto, era que antes de la capa de sono nos otorgaba el sol 1,366.7 watts por metro cuadrado, ¿verdad? Fuera de la atmósfera. Pero una vez que la atraviesa, es decir, cuando tenemos más aire cero, es decir, estamos en la ausencia atmosférica, ese es el AM0. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo con el AM0? Que hay una pequeña disminución, ¿verdad? De esa energía. Pero, si nos vamos al AM1.5, estandarizado, un kilowatt metro cuadrado, para aplicaciones terrestres, vean que sigue disminuyendo la energía. ¿Por qué lo vemos así? Porque resulta que el sol, cuando nosotros lo vemos, ¿a poco nos llegan los rayos directos? ¿No, verdad? Siempre lo vemos el sol, en un tiempo lo vemos en el horizonte, luego lo vemos acá arriba, luego lo vemos atrás de nosotros, ¿sí o no? Entonces, ese ángulo que está formando, es precisamente lo que trata de explicar la masa atmosférica o el AM1.5, manejando esos ángulos, que varía la dirección del sol de sus rayos solares. Muy bien. Entonces, la alternativa, o de las principales alternativas para aprovechar la energía solar, pues son las celdas solares. ¿Y qué es lo que hacemos regularmente? ¿O qué es lo que sabemos de las celdas solares? Que son dispositivos que convierten la energía solar en energía eléctrica, así en general. Entonces, es algo que recibe esa radiación, que la vimos atrás y que la convierte en energía eléctrica. ¿Y entonces qué es lo que hacemos? Bueno, hay algo que son las celdas solares, pero si juntamos varias celdas solares, formamos paneles fotovoltaicos o paneles de celdas solares, que eso los han visto en muchos lugares. Estos cuadritos que están en el techo de la casa, los vemos, incluso ahí en el centro universitario, ¿se acuerdan que vemos, ahí ven varios? No sé si han visto, por ejemplo, el huerto solar, que también tenemos allá en el edificio de investigación, toda la iluminación que está atrás en el estacionamiento, cada lámpara tiene una celda solar, es un huerto solar precisamente porque está alimentado por celdas solares y son de este estilo. Cuando tú le pones estos paneles fotovoltaicos o de celdas solares a tu casa, lo conectas a un inversor, ahorita les voy a decir de qué se trata el inversor, y a un almacenador de energía, porque una parte es que tú produzcas de energía, pero la energía que produce la celda solar es este, ¿cómo se llama? Ustedes saben que la electricidad la podemos conocer como corriente directa, corriente alterna, ¿ok? Entonces ahorita vamos a ver qué primero nos genera la energía y el inversor es precisamente para acoplar esa energía que está generando, esa electricidad, para que pueda alimentar nuestra casa, ¿verdad? ¿Cuánto necesitamos para alimentar nuestros aparatos en nuestra casa? ¿Qué tipo de voltaje estamos manejando? 110 volts, ¿verdad? Entonces eso es lo que necesitamos que el inversor haga para que nos pueda alimentar los aparatos o todo lo que tengamos o el consumo eléctrico que tenemos en la casa. Pero hay algo también interesante, resulta que yo puedo conectar también mi generador de energía, mi módulo fotovoltaico, lo puedo conectar al medidor y a la red eléctrica de CFE. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, primero que nada, si nosotros consumimos primero lo que nos generan las celdas solares, pues nuestro gasto con la energía de la CFE va a reducir y entonces vamos a pagar menos de luz, ¿sí o no? Pero también resulta que si tú compras muchas celdas solares y tú ahora le otorgas más energía de la que consumes a la red eléctrica, ahora CFE te tiene que pagar. ¿Ok? Entonces eso también es importante reconocerlo. Entonces, esta alternativa es muy 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 buena, ¿no? Vean aquí también algo de lo que les estoy comentando, ¿verdad? Resulta que de los paneles fotovoltaicos lo que genera son corriente continua. La corriente continua o voltaje continuo o voltaje directo es el que producen, por ejemplo, las baterías de los carros. ¿Ok? Si nosotros lo vemos en una gráfica se ve como una línea recta con pendiente cero, ¿no? Esa es la corriente continua. Cuando llega un regulador, ¿verdad? Y llega, sigue siendo, ¿para qué? Para, digamos, quitarle todos los picos de ruidos que pudiera tener la generación de esta energía, llega un inversor y la convierte, ¿qué? A corriente alterna. La corriente de 100 volts que alimentan nuestros aparatos es corriente alterna. ¿De acuerdo? 110 volts de corriente alterna. Y entonces, y no solo eso, debe de tener una frecuencia. Son 60 hertz, por ejemplo, lo que tiene que alimentar a nuestros aparatos. Si no tuviéramos ese estándar, por eso se queman los aparatos cuando hay una subida de voltaje, ¿se acuerdan? O que, por ejemplo, hay un rayo, cambia también la frecuencia. Es decir, hay variaciones de voltaje, de corriente, de frecuencia que dañan nuestros aparatos. Bueno, pues este inversor hace las veces de acoplar esa señal. Y la otra parte que les había mencionado del regulador viene la corriente continua a un banco de baterías. ¿Por qué? Porque tú puedes estar, tú digamos, ahorita que ustedes son estudiantes, ¿verdad? Están la mayoría de parte del día, están fuera de su casa, ¿verdad? Mientras tanto está el sol con todo y están generando energía. Entonces, no la pueden desaprovechar, la tienen que almacenar. ¿Para qué? Para que cuando lleguen en la noche puedan utilizar esa energía. Entonces, necesitas almacenarla, entonces tienes un banco de baterías que las almacena. Y es el mismo principio de los carros eléctricos. Los carros eléctricos que tienen celdas solares, precisamente, tienen la cajuela, la trasera regularmente, llena de celdas, de pilas, pues que estén acumulando. ¿De acuerdo? ¿Qué más vemos aquí? Vemos que también la radiación solar varía a lo largo del día en función de la presencia del sol, las estaciones del año y condiciones meteorológicas, microclimáticas e interferencias naturales y urbanísticas. ¿Por qué? Porque de pronto yo estoy viviendo en mi casa y de pronto empiezan a construir un edificio al lado. ¿Qué le va a pasar? Pues me va a dar sombra y entonces ya me va a quitar toda la energía solar. ¿Ok? En el caso urbanístico. Y también, como les mencionaba, el sol como va cambiando en su inclinación, sobre todo cuando está en la cúspide, es cuando mayor energía nos está dando. Mientras tanto, no sé si han visto que cuando colocan una celda solar no la ponen acostada totalmente, la ponen inclinada y no se han fijado también que todas las celdas las ponen en una sola dirección. Pues lo hacen precisamente para, ¿cómo se llama? Para aprovechar la mayor parte de radiación del sol que tenemos. Hay unas celdas solares inteligentes, no sé si han ido al edificio central de la universidad aquí en Guadalajara, ¿no han visto? Bueno, ojalá un día puedan ir, se los recomiendo, pero a la entrada del edificio hay un diseño de celdas solares que es un girasol. Tiene así como que las hojas del girasol, que son celdas solares y entonces va siguiendo al sol. ¿Se acuerdan que los girasoles eso hacen? Seguir al sol. Bueno, pues en este caso la celda solar al generar energía y empieza a ver una disminución, se empieza a mover, como el girasol, hasta que le dé la mayor energía y así. Y entonces se va acomodando. Para que cuando vayan lo vean, a este girasol. Y esta variación está así, fíjense, por ejemplo, cuando son las cero horas, cuando ustedes ya regresan de la fiesta, o más tarde creo que regresan, no tenemos nada, ¿verdad? De pronto, pensando que a las cuatro regularmente, por ejemplo, esta es una medida europea, porque por ejemplo en Europa hay estaciones del año donde se mete el sol alrededor de las once y media de la noche. ¿Ok? Y vuelve a salir como a las dos, tres o cuatro de la mañana el sol. Entonces tienen muy pocas horas de noche y la mayor parte del día. Entonces pensando que aquí sale el sol alrededor de las cuatro de la mañana, empieza a haber un incremento, ¿verdad? De energía, de irradiancia del sol, ¿verdad? Y llega un momento que obviamente cuando es la mayor, a las doce horas. Y luego empieza otra vez a disminuir. ¿Ok? Entonces, realmente el aprovechamiento que le estamos dando en el día, pues es entre las ocho de la mañana y las cuatro de la tarde. ¿Ok? Y eso nos genera alrededor de mil watts por metro cuadrado. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a ver ya, ya que los convencí que las celdas solares son buenas, que ya ahorita se van a ir a comprar unas celdas solares. Pues vamos a conocer de dónde surgieron. Bueno, como les mencioné, yo les decía, son celdas solares o paneles fotovoltaicos. Eso quiere decir que las celdas solares o la manera en que generan, ¿cómo se llama energía? Es a través de algo que le llamamos nosotros el efecto fotovoltaico. Entonces, ¿quién descubrió? Bueno, en 1839 se descubre este efecto. Un material que convirtió la energía solar en electricidad. Y obviamente fue un material en la naturaleza. Que alguien decía, bueno, lo toco en la noche y no me da toques. Pero cuando lo toco en el día y dependiendo de la hora me da más toques. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con ese material? Y ahorita les voy a decir cuál fue ese material. ¿Sale? A fines del siglo XIX se descubre la fotoconductividad del selenio y se construye la primera celda experimental a base de este material. Entonces, ya les dije, ¿cuál es el primer material que se descubrió? Pues estaba por ahí un yacimiento de selenio y lo tocaron, les daba toques. Entonces, lo estudiaron y entonces con ese material, con el selenio, los bioquímicos lo conocen obviamente bien, ¿verdad? A ver, ¿número atómico? No, no es cierto. No es cierto. Pero bueno, radioatómico menos, ¿verdad? Pero bueno, entonces, construían en el siglo XIX, ¿no? Hace, anterior al siglo pasado, ¿verdad? En 1904, Albert Einstein publica un paper sobre el efecto fotovoltaico, fíjense, estamos hablando de más de ciento, ¿siento qué? Ciento catorce años, ¿no? Que ya conocíamos del efecto fotovoltaico, simultáneamente a la teoría de la reactividad. Este cuate ya sabía muchas cosas, ¿no? En 1941, se descubre lo más parecido a lo que hoy es una celda solar en selenio, con una eficiencia del 1%. Entonces, fíjense, en 1941 tenemos una celda muy buena, era del 1%. ¿Saben qué significa el 1% de eficiencia? Que del 100% que le llega de radiación, solamente aprovecha el 1%. ¿Ok? Entonces, imaginemos, era guau, ¿no? En ese año. En 1955, Wester Electric comercializa por primera vez una celda solar, ¿verdad? En tal época se incentiva su desarrollo para la aplicación en satélites, porque viene la guerra, la guerra con Rusia, desde Estados Unidos con Rusia, de a ver quién llega primero a la luna, ¿verdad? Y entonces, obviamente, los cohetes se alimentaban para llegar, pero también quién los iba a alimentar o qué les iba a alimentar cuando estuvieran en la luna, entonces tenían que aprovechar la energía de que había alrededor, ¿no? Entonces, por eso estaba ahí el desarrollo. Un par de años después se pasa a eficiencias, fíjense, del 4.5 al 9%. Y otra vez, ¿verdad? Del 100% de, ¿cómo se llama? De radiación solar, aprovechamos el 4.5 o el 9% alrededor de 1960, ¿no? Para 1958 se lanza el primer satélite con celdas fotovoltaicas, ¿verdad? En 1960 llegamos a eficiencias del 14%, precios prohibitivos para aplicaciones terrestres, ¿por qué? Porque los materiales que, ¿cómo se llama? Con los que se fabricaron en ese entonces eran de pronto radiactivos, eran de pronto muy caros, muy escasos, ¿verdad? Entonces, por eso eran prohibitivos por el precio, porque eran muy, muy caros. En 1973 con la crisis del petróleo se da un verdadero impulso a aplicaciones del tipo que hoy nos interesan y de ahí surgió las celdas comerciales que conocemos ahora, esas azulitas que ustedes ven, son de silicio policristalino, ¿no? Celdas también de películas delgadas, silicio amorfo, etcétera, etcétera. A principios de los años 80 la mayor fábrica produce un megawatt de celdas solares por año. ¿Se acuerdan que cuánto era la necesidad? 30 terawatts por metro cuadrado. Pues en los años 80 la primera fábrica en el 82 produce un megawatt por año. Le faltaba todavía para los teras, ¿no? Con una producción mundial de 9.3 megawatts para 1983 hasta llegar un poco después a 21.3 megawatts. Para 1985 ya conseguimos eficiencias del 20%. Entonces, nos íbamos acercando a un mejor aprovechamiento y en el cambio del milenio después del año 2000 ya existían plantas de más de un megawatt. Es decir, ya había, digamos, regiones donde ponían celdas solares que esas eran como las plantas de CFE que tienen sus transformadores y que le daban electricidad a alguien. ¿No? ¿Sale? Muy bien. Pues vamos a ver el presente entonces. Ya vimos el pasado. Vamos a ver ahora el presente con las celdas comerciales. Bueno, las celdas comerciales utilizan tecnologías a base de silicio cristalino, amorfo o silicio monocristalino. Esos son los panes solares que ustedes los conocen, ¿verdad? ¿Por qué el silicio? Bueno, por varias características. El silicio es un semiconductor. Ahorita vamos a ver por qué es importante que sea un semiconductor. ¿Sale? Y porque también aparte de ser un buen semiconductor que era utilizado antes de las celdas solares para hacer los transistores. ¿Se acuerdan que los transistores, los que son mecatrónicos, pueden ser de silicio o pueden ser de germanio? ¿Ok? Pero el silicio es mucho más abundante. Entonces, la mayoría de la electrónica está en el silicio. Bueno, pues también debido a sus propiedades semiconductoras se aprovecharon para las celdas solares. Con una eficiencia, fíjense, de fotoconversión entre el 25 y 28%. Pero, ¿saben qué? En el laboratorio. ¿Verdad? Una cosa como ustedes los bioquímicos que hacen sus reacciones en el laboratorio y la otra es que ya en la realidad queden, ¿verdad? Bueno, pues aquí pasaba lo mismo, ¿no? Muy buenas eficiencias pero en el laboratorio, pero realmente ya cuando ya las compramos nos dan, nos otorgan un 18% en su versión comercial. ¿Ok? Entonces, por ahí vamos, ¿no? Y entonces, se ha impulsado la búsqueda de tecnologías que sean más eficientes y económicas. Es decir, aunque ahorita las de silicio siguen siendo las mejores comercialmente hablando por los costos, ¿verdad? En el momento, hasta el momento se han estado buscando nuevas alternativas de nuevos materiales que funcionen como celdas solares y que incluso no solamente puedan ser de menor costo sino que se incremente la eficiencia. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? También, hay una lucha de las celdas comerciales entre la potencia que generan o la eficiencia que generan con la transparencia. Resulta que una celda solar, ¿verdad? Para poder ser mejor, para poder aprovechar mejor la luz tiene que tener sus capas prácticamente transparentes de los materiales de los que está hecho. Entonces, tenemos que tener un silicio que lo pongamos de tal forma que casi se vea transparente. ¿Por qué? Porque lo que quieres es que atraviese la luz por esa celda y que interaccione con el material y que nos produzca la electricidad. Entonces, fíjense, vemos que por ejemplo hay una película fina, una película normal de vidrio pues nos da el 100% de transparencia. Pero cuando nosotros trabajamos la de silicio policristalino a 5 milímetros de distancia, tenemos una transparencia de una potencia de alrededor, esta sí es transparencia, ¿verdad? Pero vean cómo está con respecto a la potencia, ¿no? Más o menos sí tenemos casi transparencia cero, está alrededor del cuarenta y tantos por ciento de transparencia, sí tienes una buena eficiencia. Aumentó, por ejemplo, en la de monocristalina de alto rendimiento a 3 milímetros de distancia, aumentó la potencia, pero ¿qué pasó con la transparencia? También la estuvimos aumentando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa por ejemplo con la película fina de silicio amorfo? Pues ahora se disminuye la transparencia y también se disminuye la potencia y así, ¿no? De los diferentes tipos de celdas solares de silicio. Entonces, cuando tú construyes una celda solar, tienes que cuidar no solamente el material que estás utilizando, sino también cómo lo vas a depositar. De tal manera de que busques que haya una cierta transparencia y con la mayor eficiencia posible. ¿Ok? Ese es uno de los retos importantes en las celdas solares. Hay otras alternativas o técnicas que podemos utilizar para aprovechar mejor la energía solar. Ya tenemos nuestra celda solar, pero lo que queremos es de que concentremos esa luz en esa celda solar, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente la celda solar cubre una sola área y entonces, pero si tenemos más área, pues lo que queremos es que se concentre. ¿Verdad? Y entonces para ellos se utilizan algo que le llamamos lentes de Fresnel. Aquí estamos viendo nuestra celda solar de silicio y ahí vemos, fíjense la configuración, si se fijan que es como cilíndrica, ¿verdad? Con picos. ¿Ok? Pues eso provoca que cuando llegan los rayos del sol los concentren y no solo eso, han ustedes utilizado una lupa, ¿no? Una lupa y han quemado hormigas, digo yo lo hice de niño en alguna ocasión, era de los juegos que nosotros teníamos, ¿verdad? Le poníamos la lupa y ¿qué es lo que hacía? Concentraba los rayos del sol en un punto y ese punto donde estaba era el lugar más caliente, ¿sí o no? Entonces, pues eso es lo que hacen las lentes de Fresnel, concentrarle en ese punto la mayor parte de la energía, ¿para qué? Para que le llegue y pueda convertir más. ¿Ok? Otra forma también son los espejos parabólicos que son estos que vemos aquí, resulta que aquí, este es el espejo, aquí está nuestra celda, pero hay una luz que le llega directamente a la celda, pero la que no, empieza a rebotar en mi espejo y tiene otro espejo acá que redirige la energía otra vez a la celda, ¿no? Son estas que vemos aquí, aquí están los platitos cilíndricos y esta parte negra es esta lente que vemos aquí, ¿no? Entonces, concentran también. Hay otro que son los reflectores, esta es mucho más sencilla de ver, porque tenemos dos espejos en las orillas de la celda y entonces lo que hacen es que empiezan a redirigir, ¿verdad? La radiación. Entonces, con eso tú puedes todavía más concentrar la luz que nos está llegando, ¿de acuerdo? Ok, ¿y cómo trabaja el silicio también? Pues vámonos a la parte química, ¿no? Que ustedes los bioquímicos conocen mucho y los mecatrónicos en química que vieron en primer semestre seguramente vieron esta parte. Bueno, resulta que el silicio, cada uno de estos son átomos de silicio con sus, ¿cómo se llama? Con sus órbitas, ¿verdad? siempre vamos a tener o de pronto en ciertas condiciones vamos a tener condiciones para liberar electrones, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa si, por ejemplo, nosotros dopamos el silicio con elementos del grupo 5, como puede ser ¿cómo se llama? ¿potás? ¿qué? ¿fósforo? ¿fósforo? ¿arsénico? Ya se me están olvidando también. ¿arsénico? ¿SB qué es? ¿cómo? ¿antimonio? Antimonio, bismuto, dice, aportan cuatro electrones para satisfacer los enlaces covalentes dejando un quinto libre. Entonces, es decir, empiezan a aportar electrones, ¿no? En una configuración que nosotros le llamamos del tipo N, pero también si nosotros dopamos, ¿verdad? con elementos del grupo 3 al silicio, como el boro, el aluminio, el galio o el indio, ¿verdad? Estos elementos tienen tres electrones en su último nivel y no llegan a completar los cuatro enlaces, por lo tanto, lo que tenemos ahora libre es un hueco. Entonces, un material de silicio tipo P nos va a generar electrones y un material tipo P nos va a generar huecos y un tipo N nos va a generar electrones. Entonces, esa es una parte importante para cómo trabajan las celdas solares. Necesitamos materiales que nos aporten electrones y materiales que nos aporten huecos. ¿ok? ¿por qué? Porque ustedes saben que cuando un electrón está libre, lo que busca es regresar a una órbita donde hay un hueco, ¿sí o no? ¿sale? Ok, y vamos a ver por qué es importante. Esta celda de silicio, por ejemplo, que vemos, ya dijimos, está el material dopado tipo P y el tipo N, ¿verdad? Y en el centro es lo que llamamos la unión PN, ¿ok? Que es realmente donde se genera el campo eléctrico. ¿Por qué se genera ahí? Porque lo que está sucediendo es que hay un movimiento de electrones, de hecho, es el concepto de electricidad que ahorita les voy a mencionar. Lo que requerimos es para que se produzca energía, es algo que provoque que los electrones se muevan, ¿ok? En este caso, ¿quiénes van a provocar que los electrones se muevan? Pues los fotones que llegan de la radiación solar, ¿ok? ¿Y qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues realmente tenemos la banda de conducción y la banda de valencia que si vemos el átomo, una órbita la consideramos como la banda de valencia y la otra como la banda de conducción, ¿ok? Y entonces el electrón lo que cuando tú le das energía, lo que tiende es irse de la banda de valencia a la banda de conducción y en la banda de valencia entonces queda un hueco y ¿qué es lo que pasa con el electrón? Pues lo que quiere es regresarse al hueco de donde salió, pero resulta que cuando tienes este esquema no lo deja regresar, sino le llama otro átomo de otro silicio que le dice acá tengo un hueco vente para acá y lo empieza a mover y luego le dice ah, pero ya llegaste pero acá tiene otro átomo que es de silicio y lo empieza a llamar y entonces eso provoca que el electrón nunca llegue a recombinarse con el hueco y se empiece a mover, ¿ok? ¿Qué es lo que estamos bien? Hay una difusión ahí de electrones y de huecos que les voy a explicar un poquito más adelante, pero en general es eso que estamos bien, ¿ok? Ese es el presente, pero ¿qué pasa con el futuro? Fíjense, esta tablita aunque no se ve muy clara se las voy a mostrar por colores, ¿verdad? En el eje X tenemos ¿verdad? Cómo ha ido la evolución de las celdas solares con respecto a los años, estamos desde 1975 hasta 2020 si mando 2020, ¿verdad? Y en el eje Y tenemos el porcentaje de eficiencia, ¿ok? Si nos vamos a las de color morado son celdas solares multiunión que se les llama y estas celdas multiunión pueden ser de doble unión, de triple unión o de cuaternarios que le llamamos de cuatro uniones, pero sobre todo son con elementos semiconductores, indio, galio, selenio, metales de ese estilo, ¿verdad? Aluminio, es decir, hay una infinidad que empiezas tú a hacer un sándwich ahí en tu celda solar y fíjense, estamos con eficiencias por allá que son alrededor del, si más no recuerdo estamos por alrededor del 44%, ¿ok? Entonces ya estamos cerca del 50% de eficiencia, del 50% que nos llega de la radiación ya la podemos aprovechar, ¿ok? Luego vemos las azules que son las de silicio, fíjense, se acuerdan que andamos por el 18, 18, 19%, ¿ok? Y están las verdes que son las celdas solares de películas delgadas, ¿verdad? Vean, y estamos alrededor también del 18, 19%, cerca de las de silicio y las naranjas que vemos por aquí son las tecnologías emergentes y entonces ahí tenemos celdas solares que le llamamos de puntos cuánticos, de perosquitas, de, ¿cómo se llama? de orgánicas, etcétera, etcétera. No sé si notan pero por ejemplo en este caso de estas que son este tipo de celdas multiunión, si ven que hay un crecimiento en su eficiencia con respecto a los años, ¿ok? De hecho, fíjense, surgieron alrededor del año 2000 y fíjense cómo ha ido su incremento de su eficiencia. Hay otras que empezaron muy bien y de pronto se, ¿cómo se llama? Se estancaron, ¿verdad? Vean por ejemplo las de películas delgadas también empezaron a incrementarse, llegó un momento que llegó muy alto pero se siguieron estancando, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa con las tecnologías emergentes? Vean cómo su pendiente va para arriba, ¿no? Entre ellas están las de puntos cuánticos y están las de perosquitas, por ejemplo, ¿ok? Entonces, ¿hacia dónde está el futuro? El futuro de las celdas solares pues está yéndote a las celdas solares de multiunión o yéndote a las celdas solares ¿de qué? De tecnologías emergentes, ¿ok? Pero ustedes van a decir, bueno, pues está fácil, ¿no? Fíjense cómo le llevan la carrera a las emergentes, ¿verdad? Las multiunión, pues ya le ganaron la carrera a las emergentes. Pues resulta que el costo de esas multiunión, es decir, por ejemplo, no sé, si las emergentes te pueden salir en 100 pesos, aquellas te pueden salir en 100 mil pesos. Entonces, es un costo muy alto y lo que buscas es que cuando haces celdas solares, pues quieres comercializarlas, ¿no? Que te la compre la población y ustedes se van a comprar una celda de 100 mil, pues no lo van a poder hacer, ¿ok? Entonces, ¿dónde está el campo realmente ahorita de trabajo? Está aquí, en las tecnologías emergentes, ¿ok? Muy bien, y vean, aquí está una comparación, fíjense, las celdas solares que les mencioné de tecnologías emergentes sensibilizadas por colorantes, ya haciendo módulos fotovoltaicos, están entre el 3 y el 5%, ahorita van por ahí, en laboratorio llegaron hasta el 8.2, ¿de acuerdo? Las de silicomorfo, multiunión, en módulos están del 6 al 8% y en laboratorio del 13.2. Las de películas delgadas, como es el caso de teluro de cadmio, estaban en módulos de 8 al 10 y en laboratorio del 16. Si se fijan, más o menos es entre un 5 y un 10% de disminución de lo que tú tienes en el laboratorio, ¿no? Las de silicio, multicristalino o policristalino, están de 12 al 15 en módulos y el 20.3 en laboratorio. Las de silicio, monocristalino de alto rendimiento, están del 17 al 20 en los módulos, entonces estas son las comerciales que están un poco mejor, ¿verdad? y del 24.7% del laboratorio. Y vean las de multiunión, de triple unión, por ejemplo, aquí tenemos ¿cómo se llama? De galio indio y ¿qué dijimos? Fósforo, ¿verdad? De arsenuro de galio con germanio, esta triple unión nos está dando en laboratorio hasta 40.7%. Todavía no se han construido los módulos, ¿por qué? porque también hay cuestiones que tenemos que trabajar que son las de estabilidad de tu celda solar, que se mantenga en su mismo comportamiento durante toda su vida útil. La triple unión que vemos por aquí que es la de galio indio fósforo, galio indarsenuro y germanio que es en una combinación más a una lesión diferente llegó hasta el 41.1%. ¿Cómo ven? Está muy bien, ¿no? Ahí vamos, ¿no? Y entonces si ustedes quieren comprarse una celda solar o un módulo fotovoltaico, pues aquí están las empresas. Si la quieren de silicio, ¿verdad? Solamente de silicio está Sharp, de las que más vende es Kyocera, por ejemplo, y hay esas que ven ahí, fíjense, Cells, Mitsubishi vende celdas solares, no solamente automóviles, ¿verdad? SolarWall, Sanjo, no solamente vende aparatos de sonido, es decir, y varias más, ¿verdad? Por ahí que están. Si las queremos de silicio amorfo y una combinación de silicio mejorado, pues están esas empresas que vemos ahí. Sharp, por ejemplo, también entra. Otro tipo de configuración de celas solares que son las Six, por ejemplo, están esas empresas como Nanosolar, entre otras, las de películas delgadas como Telurio de Cadmio, están esas que ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, si empezamos a buscar y queremos nosotros comercializar celas solares, resulta que en el mundo existen alrededor de 325 compañías que te venden y produciendo celdas solares. Entonces, ¿hay dinero en celdas solares? Sí hay dinero. Que nos venden aquí en México, no conozco todavía una compañía mexicana que haga celdas solares como tales, son proveedores de celdas solares. Bueno, fíjense, lo que tienen estas empresas es que tienen una producción total de energía fotovoltaica de alrededor, o tuvieron de alrededor del 10 gigawatts, en 2009, pero se estima que para 2050 van a llegar a producir alrededor de 23 terawatts. Entonces, esas empresas se están trabajando para llegar a esa producción. ¿Qué significa? Que tienen que aumentar la eficiencia, no solamente en la producción de los paneles, que son los que tienen que vender muchos para producir más, sino también en la eficiencia. ¿Ok? Muy bien. Y entonces, ¿cómo está por dentro nuestra celda solar? Fíjense, esta es una fotografía cercana a una celda solar, vemos ahí que tiene, fíjense, la primer capa que tiene es una cubierta de vidrio, la segunda tapa es un adhesivo transparente que pega la cubierta de vidrio, la siguiente capa es un recubrimiento antireflexión, es decir, que más bien deja que entre la luz y no la retira porque tú lo que quieres es que entre, ¿verdad? Por eso. Luego, tienes por ahí ¿qué decíamos que necesitamos? Un semiconductor tipo ¿qué? Tipo N y un semiconductor tipo P, ¿verdad? Y un contacto abajo y todo eso está conectado a un circuito para nosotros poder otorgarle a ese circuito la electricidad que queremos. Si nosotros no cerramos ese circuito de nada le va a servir a la celda solar que esté llegando el sol. Siempre necesitamos ponerle una carga ¿verdad? En este caso nuestra carga puede ser las baterías, puede ser nuestro inversor pero el chiste es que le esté llegando ahí ¿cómo se llama? Que cierre el circuito ¿para qué? Porque por un lado vamos a estar generando electrones ¿verdad? Van a estar viajando en un sentido y por el otro van a estar viajando los huecos y entonces como los electrones se van a querer encontrar pues tienen que encontrarse cerrándose el circuito ¿ok? Y eso eso es lo que nosotros llamamos electricidad ¿de acuerdo? Cuando nosotros alguna de ustedes le ha dado un toque ¿no? Le ha dado un toque ¿si ustedes tocan un solo cable ¿les da toques? No porque no están cerrando el circuito entonces necesitan agarrar los dos para que les dé toques entonces si hay una circulación de electrones pues eso es el mismo principio que tenemos aquí ¿de acuerdo? Para eso necesitamos y entonces vean aquí estamos viendo la cuestión de cómo va el electrón y viaja y viaja por un lado los huecos por el otro etcétera ¿ok? Muy bien ¿cómo vamos? ¿vamos bien? ¿si? ok y no sé de tiempo cómo vamos ¿si? ok espero que no les esté aburriendo ok entonces el asunto de cómo trabajan las celdas solares ¿se acuerdan que les había dicho es el efecto fotovoltaico? entonces ¿qué es el efecto fotovoltaico? bueno pues es la generación de voltaje o electricidad debido a la absorción de radiación de luz es decir llega a mi material la radiación solar y la absorbe y algo sucede adentro que produce electricidad para ello pues me voy primero a conocer qué es la electricidad ¿de acuerdo? y entonces partimos del átomo que tiene ¿qué? tiene órbitas y entonces el átomo tiene electrones que están en esas órbitas tiene protones y neutrones que están en dónde en el núcleo ¿verdad? ahí está partimos de ahí entonces dice si tenemos un mismo número de electrones y protones indica que el átomo está neutro ¿verdad? no está excitado está ahí tranquilo ¿no? bueno pero hay materiales como el caso del ¿cómo se llama? del magnesio ¿verdad? que capta con facilidad electrones ¿por qué? porque en sus órbitas tiene huecos disponibles y entonces ese material entonces lo que está recibiendo son electrones ¿este sería un material tipo qué? ¿tipo N o tipo P? tipo P ¿por qué? porque es un productor ¿de qué? de huecos ¿ok? si ponemos por ejemplo ahora en consideración el átomo ¿de quién? del flúor ¿verdad? resulta que ese átomo pierde con facilidad electrones entonces ¿qué es lo que le gusta? le gusta regalar electrones ¿ok? entonces actúa como un material tipo N ¿de acuerdo? y entonces ¿qué es lo que sucede? bueno que cuando nosotros vemos el cable de cobre que tenemos por ahí ¿verdad? lo que están tenemos los átomos de cobre y están viajando los electrones entre átomos de cobre debido a la excitación ¿verdad? llega llega una una un flujo ¿verdad? de electrones o una energía que está haciendo que los electrones viajen de una órbita en otra en cada uno de los átomos y por ahí empieza a viajar los electrones ¿no? y entonces la corriente eléctrica es la circulación ordenada de los electrones libres a través de un conductor entonces eso es lo que sucede con la electricidad que cuando cuando le alimentas el cable de cobre ¿verdad? empieza a producir que esos electrones empiezan a viajar y ese movimiento nos produce la electricidad ¿de acuerdo? entendiendo eso pues entonces tenemos que entender también como les había mencionado vamos a ver el caso del flúor que está que está donando electrones lo que pasa es de que por ejemplo la primera órbita de donde va a salir el electrón le vamos a llamar la banda de valencia ¿ok? y el electrón se va a ir a la banda de conducción puede ser una órbita que tenga extra arriba ¿verdad? o puede ser la órbita de otro átomo que esté vecino que le esté que tenga un hueco y que se quiera ir para allá el electrón y entonces ¿qué es lo que está sucediendo? pues ya llegó el fotón ¿verdad? le dio energía al electrón ¿para qué? para que se fuera el flúor le gusta ¿verdad? casi solo se iba pero si le das energía pues todavía más ¿verdad? y entonces llega el electrón a la banda de conducción y así empiezas tú cada fotón te está mandando un electrón hacia arriba ¿ok? entonces dependiendo de la cantidad de fotones que te lleguen es la cantidad de electrones que vas a estar mandando a la banda de conducción y entonces el material tipo N tiene su banda de conducción y tu banda de valencia y el material tipo P también tiene su banda de conducción y su banda de valencia y eso es lo que llamamos el tipo P con el tipo N le llamamos la unión PN en una celda solar ¿ok? y ahí están viendo que estoy cerrando mi circuito otra vez ¿verdad? para generar electricidad ¿sale? ¿cómo vamos? ¿vamos bien? ok pues vamos a verlo todavía un poco más interno ¿qué es lo que sucede? bueno entonces ya les dije ¿verdad? tengo mi unión PN vean yo necesito vean ahí la flechita ahí tiene una E que significa que necesito una energía ¿verdad? y vean que tengo una área que le llamamos donde está la banda de conducción y banda de valencia y por ahí empieza a haber una inclinación para llegar a un área que llamamos de alta densidad y de baja densidad ¿ok? ese es mi esquema que yo necesito para explicar el efecto fotovoltaico el paso uno es que entonces llega mi fotón y entonces manda un electrón a la banda de conducción entonces el electrón es promovido a la banda de conducción generando un par electrón hueco ¿verdad? si el electrón está con su hueco no hay par electrón hueco hasta que el electrón se va entonces si genero mi par electrón hueco el siguiente paso ahora genero más electrones que se vayan a la banda de conducción y entonces ¿qué es lo que va a suceder? se van a estar acumulando los electrones en la banda de conducción en este caso tengo dos electrones que se están acumulando ahí ¿y dejaron cuántos huecos? dos y los huecos ¿hacia dónde se van? hacia aquel lado de allá ¿verdad? entonces se van los electrones se quedan en la banda de conducción y en el área de alta densidad ¿verdad? de la banda de conducción ahí tenemos pocos electrones ¿verdad? porque los electrones se van a mover en esta dirección pero en la de baja densidad voy a tener un movimiento de huecos ahí se van a estar moviendo y entonces tengo muchos electrones en esta área de acá pues voy a tener muchos huecos en la otra parte de baja densidad ¿ok? entonces el siguiente paso que vemos aquí estamos viendo todavía más electrones y más huecos y lo que hay es una difusión de electrones y huecos continua ¿qué significa? que yo mis electrones van a estar viajando y se van a estar difundiendo van a estar viajando de un átomo a otro se van a estar moviendo en esta dirección que vemos hacia allá de la flecha y los huecos van a estar difundiéndose en esa dirección para allá ¿de acuerdo? y entonces ahora tenemos que hablar del concepto de cargas ¿ok? un electrón que carga tiene negativa y un hueco carga positiva entonces lo que va a buscar es recombinarse y entonces si se acuerdan que en la celda solar yo tenía una capa arriba y otra capa abajo ¿verdad? en una orilla le pongo un ánodo y en la otra orilla le pongo un cátodo ¿para qué? para que el electrón se vaya al ánodo y el hueco se vaya al cátodo y entonces de ahí ya pueda ponerlo en mi circuito y cerrar y que se genere la corriente ¿de acuerdo? aquí está entonces sucediendo eso ¿verdad? lo conecto a mi circuito y entonces fluye la corriente ¿no? aquí ya la estoy conectando ¿de acuerdo? pues eso es el efecto fotovoltaico entonces necesitamos materiales que hagan eso ¿sale? que generen ese movimiento en esa forma y entonces ya hablando ya de los materiales ¿verdad? ya no hablando del efecto fotovoltaico como tal del átomo ahora nos vamos en el caso de los materiales yo necesito entonces para mi celda solar ¿verdad? tres elementos fundamentales uno que sea un elemento fotogenerador que llegue el fotón ¿verdad? que absorba este fotón ese material y que me genere huecos ¿ok? y le voy a poner a un lado ¿verdad? le voy a poner un elemento o un material que le llamamos selectivo a electrones un material que reciba esos electrones ¿verdad? y del otro lado le voy a poner un material que sea selectivo a huecos porque se acuerdan que cuando yo tenía un solo material tenía mi banda de valencia y mi banda de conducción los huecos se iban en esta dirección y los electrones se iban en esta dirección ¿sí o no? entonces mi elemento selectivo a huecos o material selectivo a huecos va a estar recibiendo todos los huecos que voy a tener aquí ¿no? y este va a estar recibiendo todos los electrones que se van generando ¿de acuerdo? ese material debe atraer todos los electrones que va a estar aquí y el otro material debe atraer todos los huecos entonces también no sé si notan yo pongo las bandas ¿verdad? tanto la de valencia como la conducción las pongo ahí pero no sé si notan que las pongo también en una posición ¿verdad? si llega el electrón aquí ¿a dónde le va a gustar más regresarse si tiene un hueco? aquí hay un hueco disponible ¿creen que se vaya aquí o se quiera regresar acá? le queda más cerca a este ¿no? y entonces por eso es que le pongo un material que tenga una banda de conducción muy cercana pero un poquito más abajo para que el electrón viaje hacia acá y entonces el hueco se va a tender a ir hacia arriba y entonces le pongo también igual un material de este estilo entonces esa es otra parte importante para el diseño de tu celda solar ¿verdad? que no solamente tengas materiales que sean selectivos a huecos y electrones sino que sus bandas de conducción y de valencia tengan esta configuración ¿vale? y ahí está el meollo del asunto ¿y cómo caracterizamos entonces esa celda solar? es decir ¿cómo es que medimos la eficiencia? si ya dijimos bueno lo importante de la una celda solar es la eficiencia que tenga bueno pues es a través de estas fórmulas que vemos aquí lo que se hace es medir la corriente y el voltaje en la celda solar y se genera esta curva esta curva que vemos aquí ¿no? si nosotros multiplicamos el voltaje por la corriente eso nos da la potencia o la potencia máxima y entonces por ejemplo puedo yo encontrar el fill factor el FF el fill factor es la capacidad que tiene la celda para generar ese movimiento de electrones por así decirlo ¿verdad? y está dependiente de la potencia que va a ser el voltaje pues ¿cómo se llama? la potencia perdón de la fuente que está llegando entre el voltaje por la corriente que es esta corriente con ese voltaje que vemos así ¿no? si yo por ejemplo quiero encontrar la eficiencia debo de ponerle la potencia máxima entre la energía la energía incidente es decir hay varias fórmulas ahí que nos permiten encontrar ¿no? o puedo encontrar la eficiencia a través del factor de llenado el voltaje de la corriente y la energía incidente ¿de acuerdo? entonces con eso nosotros podemos medir ¿cómo se llama? las eficiencias y entonces tenemos aparatos ¿verdad? o la gente que desarrolla celdas solares tenemos aparatos donde obviamente obtenemos estas curvas de voltaje contra corriente y hay ciertos comportamientos por ejemplo ahí vemos tres curvas que a pesar de que es el mismo material y le hicimos algo material que empieza a variar por ejemplo la corriente sigue siendo la misma prácticamente pero vemos que está variando el voltaje y eso le afecta a la eficiencia de mi material ¿ok? del otro lado también estamos viendo cómo hay la fotogeneración es decir hay varias cosas que caracterizamos ¿no? que no me quiero meter mucho en eso entonces estas curvas de corriente contra ¿cómo se llama? contra voltaje nos dan mucha información de cómo está trabajando mi celda y cómo la quiero yo diseñar ¿vale? muy bien aquí están esos aparatos ¿verdad? necesitamos de una fuente este es un aparato con el que trabajamos aquí en el centro de investigaciones en óptica es una fuente que simula el espectro solar que vimos ahí con una cierta potencia llega este aparato no lo es pero llega aquí y ponemos abajo la celda necesitamos un monocromador también para saber cuáles son las longitudes de onda que más excitan a la celda y necesitamos un potencioso para medir cuestiones de ¿cómo se llama? de impedancia de la celda que nos permiten modelarla ¿ok? ya entendiendo cuál es el esquema general de una celda solar pues existen varios tipos de celdas solares emergentes me estoy refiriendo ¿verdad? las de silicio ya se las expliqué las emergentes estamos viendo unas de ellas son las celdas solares orgánicas en este caso utilizamos polímeros semiconductores no sé si conozcan algunos polímeros semiconductores ¿verdad? pero por ejemplo el POT es uno de ellos el PEDOT también es otro ¿ok? lo que necesitamos se acuerdan necesitamos un donador de huecos y un donador de electrones ¿ok? entonces necesitamos un material donor y aceptor y entonces tienen esta configuración ¿se acuerdan que yo les decía que necesitaba un ánodo y un cátodo para cerrar el circuito? bueno estoy utilizando un FTO como ánodo y una capa de oro como cátodo y entonces uno de mis polímeros va a actuar como donador de electrones y el otro va a actuar como donador de huecos para que para un lado se vayan los electrones y para el otro lado se vayan los huecos ¿no? y fíjense la eficiencia que tienen hasta ahora las celdas solares orgánicas 5.2% ¿de acuerdo? también tenemos las celdas solares sensibilizadas hay varias formas de sensibilizarlas fíjense vean la configuración tenemos nuestra capa de vidrio nuestro FTO y tenemos un sensibilizador que es un colorante estos puntitos rojos es un colorante y tenemos un material fotogenerador puede ser óxido de zinc puede ser óxido de titania ¿verdad? y colorantes como puede ser rodamina de hecho la rodamina B es la más utilizada para sensibilizar celdas solares ¿verdad? y aparte tenemos un electrolito y esta es la configuración de una celda solar sensibilizada el FTO el fotogenerador el sensibilizador ¿por qué se utiliza en estos casos el sensibilizador? porque por ejemplo el óxido de zinc te absorbe solamente en la región de ultravioleta y entonces se acuerdan que vimos el espectro había mucho visible y había mucho infrarrojo y entonces si nosotros le ponemos un colorante hay colorantes que te absorben no solamente la ultravioleta sino también parte del visible y entonces extendemos el área de recepción de radiación ¿de acuerdo? y se utiliza un electrolito para un efecto red es decir que por ejemplo si hay una ausencia de huecos por medio del efecto red tenemos la aportación de los huecos si hay una ausencia de ¿cómo se llama? de electrones se comporta ahora de oxidación de reducción y entonces genera electrones ¿si me explico? genera esa parte de ahí ¿qué otro tipo de material se utiliza en este tipo de celdas? están también las de rutenio que tienen una eficiencia de hasta el 12% en vez de ponerle colorante le ponemos rutenio y podemos llegar al 12% con rodamina podemos llegar hasta el 3.4% ¿de acuerdo? también podemos sensibilizar con puntos cuánticos ¿verdad? no sé si han oído hablar de los puntos cuánticos pero ya ahorita está la última generación de televisiones son hechas con puntos cuánticos ahí tendríamos que hablar de nanotecnología y ese es otro cantar ¿verdad? pero estos materiales los puntos cuánticos tienen un tamaño de alrededor de 5 nanómetros para que veamos el tamaño de 5 nanómetros es como si nosotros estuviéramos en el estadio azteca el estadio azteca fuera el material y yo comparándome con el estadio azteca yo mido 5 nanómetros ese es el tamaño de estos puntos cuánticos ¿ok? bueno tienen esa función también estos todavía los puntos cuánticos te van más hacia el visible pero también aparte se van hacia el infrarrojo ¿ok? ¿qué eficiencia llegamos? del 11% con titania y del 2% con el zinc si le ponemos titania o zinc ok y podemos hacer varias configuraciones podemos poner titania, zinc selenuro de cadmio puntos cuánticos de selenuro de cambio y selenuro de zinc y ahí podemos trabajar noten aquí porque estamos viendo también band gaps ¿verdad? de cada uno de estos semiconductores porque precisamente ¿se acuerdan que les mencioné que era importante saber dónde está nuestra banda de conducción y nuestra banda de valencia ok para que pueda trabajar la celda si yo le pongo aquí al zinc o a la titania un material para recibir electrones que su banda de conducción esté más arriba los electrones no se van a ir para allá entonces no me va a servir ese material y luego nos vamos a preguntar ¿por qué no funciona la celda? pues va a ser por eso ¿verdad? porque no no la estamos estudiando bien ok dejen nomás como que se atoró aquí está acabando de leer muy bien ya casi terminamos ok yo creo que ahí le vamos a dejar fíjense nada más quería enseñarles la siguiente diapositiva después de esta les iba a enseñar la fotografía que hacemos con microscopía electrónica de una celda solar ahí se ven las capas como se van poniendo de cada uno de estos materiales que nosotros le vamos agregando algo importante en las celdas solares en cualquier tipo de celda solar es el modo de que deposites estos materiales se acuerdan que estamos buscando transparencia pero también estamos buscando que sea homogénea la capa ok entonces esa es la lucha que tenemos nosotros en celdas solares encontrar técnicas que me dejen depositar una capa transparente y que sea homogénea y les iba a mostrar al último las celdas solares de Perosquitas ya vamos alrededor del 19-20% con el grupo que colaboro somos la eficiencia más alta de todo el país ok que estamos alrededor de eso y pues bueno pues gracias ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿se la llevas? ¿no? ¿cuál era? buenas noches se me hizo muy interesante porque es algo que quizás en el futuro vamos a tener que ocupar más tengo una duda porque no tengo muchos conocimientos como de eléctrica por decir un un led ¿cuánta energía ocupo como para aprender? bueno es que esta pregunta va porque estoy en un grupo que se llama Cosa de Biólogos entonces un un estudiante también de biología publicó un un experimento que estaba haciendo él no tenía tampoco conocimiento así como de química porque era más como biólogo y trituró clorofila y le indujo bueno le agregó ácido sulfúrico y durante varios días publicó cuántas horas tenía el led encendido solo indujo el led en la clorofila entonces no sé si vaya como ligado a eso sí claro de hecho la clorofila se considera como en el campo de las de los colorantes ok con ciertas propiedades de hecho se ha tratado de cambiar por ejemplo el colorante de la ardomina hemos hemos hecho trabajos con estudiantes aquí como de este estilo seguramente con la doctora Virginia Marañón que es parte del grupo que estamos tratando de utilizar la clorofila como sustituyente del del sensibilizador por ahí debe haber tener una configuración que que no debe ser solamente la clorofila porque acuérdate que para que haya circulación de corriente debe de haber un generador de huecos y de electrones entonces por ahí hay de haber algo que quizás no te mostró un LED necesita un voltaje de 5 volts de corriente directa ok de hecho por ejemplo el complemento ideal para las celdas solares son los son los son los LEDs se acuerdan ustedes que parte de la de la iniciativa de ahorro de energía era cambiar tus focos primero los focos de estos de resistencia que generaban calor por los focos incandescentes que eran así de luz blanca así de polvito que veíamos por ahí tubulares y luego llegaron los focos ahorradores pues ahora son los LEDs un foco LED por ejemplo o hecho de varios LEDs te puede ahorrar hasta un 50 o 60% de la energía que pueda consumir ¿por qué? porque cada LED te necesita 4 volts y eso es lo que necesita de alimentación yo por ejemplo con celdas sensibilizadas llegué a producir 500 milivolts por celda una celda de un centímetro por un centímetro 500 milivolts y le pongo dos celdas ya tengo un volt las pilas doble A o triple A ¿de cuántos volts son? de un volt entonces si yo le pongo 4 veces o 5 veces esa configuración ya tengo los 5 volts que me van a alimentar por ejemplo LED entonces más o menos para que veamos cómo está ahí el asunto pero el complemento es ese o sea tú necesitas generar energía pero aparte necesitas elementos que te consuman menos energía de hecho en el caso de las de las televisiones yo desde hace años desde muchos años yo les dije que las televisiones iban a ser flexibles de hecho ya las está vendiendo LG son televisiones que tienen la pantalla tiene el grosor de un acetato y ustedes las pueden doblar y las pueden hacer ya las han visto las curvas son de OLED que ustedes las vieron pero ya las están vendiendo ya de ese grosor del acetato ya prácticamente le están pegando lo que vi es que ya les están pegando unos imanes a las esquinas para que tú los pegues en la pared ok entonces son con ese tipo de tecnología ¿por qué? porque estos materiales necesitan electricidad ¿verdad? pero es tan poca la que necesitan que este que lo que generes no la va a concebir mucho entonces ya no tardamos en que nuestros relojes ya no van a ser de correas así sino que van a ser unos acetatos que los vamos a tener aquí pegados ¿no? o sea que nuestros teléfonos van a ser delgados desde este tamaño esos ya o sea ya van a estar ahí ya hay por ejemplo iPads que tú las doblas por ejemplo la pantalla o sea eso ya ya lo tenemos pero tiene que ver con esta asociación de generación de energía con bajo consumo ok entonces un LED en la cuestión de iluminación es de lo que menor te consume ok gracias y gracias por la pregunta hay otro comercial también quería aprovechar antes de que se me olvide porque este me emociono de pronto este estamos por abrir ¿verdad? en 2019 A una maestría en energías renovables y vamos a estar trabajando este este tipo de materiales vamos a estar trabajando celas solares podemos iniciar si alguno está interesado trabajar desde la licenciatura hacer tesis con celdas solares o la otra parte que no les mencioné aquí hay todo un campo que vamos a utilizar también a trabajar en la maestría que es por ejemplo ¿cuántos módulos fotovoltaicos necesito para alimentar por ejemplo aquí a la casa universitaria? bueno pues necesitas hacer una lectura de cargas de qué es lo que vas a alimentar de cómo está el cableado varias cosas que vamos que ahí tenemos expertos en el centro universitario que trabajan en esa área ok hay otra área también que trabajamos que es el aprovechar cómo podemos aprovechar mejor esa energía que estamos generando entonces por ahí es una cuestión de control del área para mecatrónica también importante que tenemos que hacer para aprovechar mejor esa energía y obviamente tenemos todo el área de materiales que es construir celas solares particularmente estamos trabajando con celas solares de perosquitas sensibilizadas con puntos cuánticos con colorantes y trabajando con semiconductores como el selenio el galio todos esos también hago el comercial por si a alguno de ustedes les interesó el tema de energías renovables pues podemos empezar con la licenciatura pero si no nos vemos en la maestría ¿verdad? ojalá ok no sé si tengan alguna otra pregunta en el aspecto de las desventajas una que mencionas es el material pero aparte del material he escuchado un poco que también el flujo de carga hacia baterías de unas celas solares lento no sé qué otras desventajas ustedes que trabajan en esto conocen en el área pues ahorita estamos más preocupados más por cómo tener una mejor eficiencia esa parte del flujo todavía no nos preocupa hay gente trabajando pues obviamente en esa área ya no se dedica a la celda solar sino se dedica a ver cómo aprovechar precisamente esta energía que te digo que es la parte del control ¿verdad? y hay otra parte que está también interesada y que es muy fuerte que es la generación de las pilas o de las baterías ustedes saben que las de sus celulares o de las computadoras son de litio ok pues están haciendo aleaciones ¿para qué? para que aparte de que ¿cómo se llama? de que almacenen más sean más durables sean más estables etcétera etcétera y que tiene que ver con toda esta conexión que tú mencionas si ahorita son importantes esas cosas pero si te fijas como que la tendencia es más a producir a aprovechar mejor la radiación que tenemos al menos los que hacemos es la celda solar ok es interesante la pregunta porque digamos que el siguiente paso una vez que ya llegues al tope que ya no puedes hacer más pues entonces ya te dedicas a hacer eso porque si es mucho de hecho yo creo que llegué a la mitad de las diapositivas ¿cuánto? 31 ah fíjense creo que venía algo preparado pero bueno porque hay muchísimo que podemos hablar de cómo se llama de celdas solares y entonces en el otro campo de aprovecharlo es otro otro cantar entonces aquí no nos damos abasto pues para hacer eso pero si si hay ese otro reto que se tiene el cómo aprovechar esa energía es decir porque la celda solar te la está generando eso no hay ningún problema entonces eso significa que lo que sale es cómo lo estás captando eso ya es otro cantar primero es que lo genere ok gracias no sé si tengan alguna otra pregunta no si no luego usamos la parte dos no ya me cansé bueno si no hay más preguntas la división de estudios de la biodiversidad e innovación tecnológica del centro universitario de los lagos otorga la presente constancia al doctor Rubén Arturo Rodríguez Rojas por su participación como ponente en el seminario jueves de ciencia y tecnología con la plática pasado presente y futuro de las celdas solares atentamente piensa y trabaja Lagos de Moreno Jalisco a 27 de septiembre del 2018 muchas gracias doctor aplausos 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 ¡Suscríbete!